La educación técnica representa un eslabón imprescindible para calificar a los técnicos y obreros que demandan las empresas privadas y el Estado, pero se encuentra socialmente subvalorada en una sociedad que promueve las carreras universitarias, aunque al final muchos licenciados se encuentran desempleados, pero además porque no existe una política de Estado para promoverla desde el Inatec, a pesar de que cuenta con muchísimos recursos. Álvaro Navarro visitó las escuelas donde se forman técnicos calificados, conversó con jóvenes graduados que han conseguido buenos trabajos y nos presenta además la visión del sector privado y de expertos en educación y nos cuenta la historia de la cenicienta del sistema educativo. Luis Mesa es técnico en refrigeración y aire acondicionado. Desde hace cuatro años labora en los talleres de la empresa COIRSA. Yo estudié en el Cegna, estudié principalmente refrigeración domiciliar, luego estudié aire acondicionado comercial y posteriormente motores eléctricos, monofásicos y trifásicos, todas esas clases las llevé en el Cegna. Igual estudié computación, estudié operador. Estudiar esas seis carreras técnicas le tomó cuatro años, menos tiempo que una licenciatura tradicional en la universidad. En vez de pasar diez años, pongámosle, estudiando en la universidad, puedes pasar dos años y medio, que en un año o tal vez en medio año aprendes a reparar una refrigeradora. Vale más un técnico. El salario es bueno, ¿para qué? Luis está viendo los frutos de su esfuerzo. En cuatro años compró su vehículo y una vivienda en una urbanización. He visto ya lo que es parte de mi trabajo y he hecho cosas que tal vez antes no lo hubiese hecho. Y actualmente pues yo creo que un técnico bien preparado, con una buena experiencia, está ganando yo creo más que un cajero de un banco y más que un auxiliar de contable. Tras terminar el bachillerato, muchos jóvenes menosprecian las carreras técnicas y prefieren probar suerte en la universidad. Pero los que se atreven con la educación técnica nunca se quejan de los resultados. El Centro Juvenil Don Bosco, una iniciativa de la Orden Salesiana, nació hace más de 50 años. Actualmente ofrece 10 carreras técnicas para 640 estudiantes activos. Las que están, digamos, en un nivel fuerte son la mecánica automotriz, mecanizado, informática, que ahí es la gestión administrativa, redesisco, programación, electricidad, belleza o estilismo. Panadería. Ellos con lo que aprenden pueden ir a trabajar tanto en una empresa, pueden trabajar de forma independiente, realizando instalaciones a domicilio o trabajando en empresas contratistas, mantenimiento en todo el área industrial, motores, transformadores y sistemas de control para máquinas, herramientas. Por lo general aquí hay bastantes talleres de rectificación, donde se necesita bastante mano de obra, ahora calificada. COIRSA es una de estas empresas que requiere de mano de obra tecnificada en aire acondicionado y refrigeración comercial. Aquí en la empresa hay aproximadamente 13 técnicos en el área técnica y todos estamos trabajando, todos estamos activos, desde que salimos de estudiar, todos nos mantenemos en el ramo del trabajo y gracias a Dios somos bien cotizados, se podría decir, en el área laboral. Requerimos mucho técnico, ¿por qué? Porque sí, tiene oportunidades, mucho más oportunidades y va a desempeñarse inmediatamente. Las carreras técnicas parecen cuestión de hombres, pero Olga Dublón y Kenia González se encargan a pulso de cambiar esa idea. Era raro pues, porque no se ha visto muchas mujeres trabajando, estudiando esto, pero siempre seguí adelante porque me gustó, siempre me llamó la atención. Primeramente porque quiero trabajar en una planta eléctrica en Managua, y para eso tengo que estudiar electricidad. Para hombres y mujeres, el camino es complejo. Aunque hay mejores oportunidades para los técnicos, las prioridades del Estado favorecen a la educación universitaria. Según datos del Consejo Nacional de Universidades, en el 2012 ingresaron a la educación terciaria unos 160 mil jóvenes, mientras el Inatec reporta que solo 67 mil optaron por una carrera técnica. 60 mil de ellos buscaron cursos de inglés y computación, que no cubren las prioridades del mercado laboral. Solo 7 mil llegaron por las carreras que demanda la industria, el agro y el comercio. Estamos hablando de que viene Tumarín, estamos hablando de puertos, estamos hablando de proyectos de envergadura muy grandes, en donde no tenemos la capacidad técnica para poder responder a la demanda que se va a necesitar para este tipo de proyectos. La tendencia muestra que la matrícula de la educación técnica es menor cada año. Según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible Funides, la matrícula en centros del Inatec cayó de 17 mil 200 estudiantes en el 2007 a 7 mil estudiantes en el 2009. En dos años se desplomó en un 60%. Una relación de 5 a 2, 5 profesionales contra 2 técnicos. Una relación que debería de invertirse realmente. Esto pasa por el mismo hecho también de que hay carreras que están saturadas. Estudian para salir al mundo del desempleo. Y sin criticar y sin decir que no son necesarios porque los profesionales son sumamente necesarios para el país, pero debe haber un mayor equilibrio entre la cantidad de técnicos y la cantidad de profesionales que el país demanda. Las universidades también tienen que dirigir parte de su oferta a educación técnica. El hecho real es que se está graduando una gran cantidad de jóvenes en carreras no técnicas sin tener demanda sobre este tipo de carreras. Y por el otro lado nos estamos encontrando una alta demanda de carreras técnicas de parte de la inversión extranjera que está llegando al país que no está siendo satisfecha. La disparidad se refleja también en el presupuesto. 55 universidades nacionales cosechan profesionales. 10 de ellas son miembros del CNU con derecho a repartirse los fondos del 6% del presupuesto general de la República, que en el 2013 superaron los 2.800 millones de Córdobas. En contraste, existen 34 centros de formación técnica con 920 millones de Córdobas, o sea, la tercera parte de lo que se destina para las universidades. El 86% los paga la empresa privada a través del aporte del 2% del salario de los trabajadores. También habría que reconsiderar en el presupuesto una buena partida para la formación técnica también. El menosprecio en torno a las carreras técnicas es un problema cultural. El joven que tiene la capacidad de estudiar no siente que la educación técnica es una alternativa. Le da poco valor a la educación técnica y no percibe en la educación técnica el suficiente estímulo para encontrar la calidad de vida que quiere tener ese joven. Hay una imagen no muy adecuada. ¿Por qué? Porque se mira como una opción de segunda o tercera. Entonces, ¿por qué nosotros acá en Nicaragua tenemos una visión todavía de la titulitis? ¿Verdad? Buscamos cómo crear, ¿verdad? Es decir, salimos de la secundaria y lógicamente buscamos los niveles universitarios, que está muy bien. Pero resulta de que el enfoque terciario no está como muy vinculado al mercado laboral. De hecho, la formación técnica y respecto a electricidad es una de las formaciones que más rentable podría haberse desde el punto de vista económico, debido a que Nicaragua es un país que está en vías de desarrollo y parte del desarrollo de un país es el desarrollo de la industria eléctrica. Algunas empresas asumen la responsabilidad de formar sus propios técnicos, como la compañía cervecera de Nicaragua. Desde hace 10 años, la cervecería fundó su propio centro de capacitación, destinado a la tecnificación de su personal. Hace tres años, evolucionó para convertirse en el centro de capacitación Fundación Victoria. Ofrece cuatro carreras técnicas a jóvenes de todo el país que recién culminan su bachillerato. Nosotros hemos graduado más, como Fundación Victoria y como centro de formación de compañía cervecera de Nicaragua, más de 650 técnicos de nivel medio, en dos carreras. Hasta este año, nosotros vamos a tener los primeros técnicos en electrónica industrial. Trabajaba en una organización de jóvenes ambientalistas en San Miguelito de Río San Juan. Y los muchachos del centro de salud, ellos tenían unas notificaciones de que la Fundación Victoria, aquí en Managua, estaban dando becas para estudiantes, no solo trabajadores, sino que para todo el que quería estudiar. Y bueno, me esmeré en pasar los exámenes primeramente. Y pues bueno, ahora estoy aquí, me siento muy orgulloso. Estudio mantenimiento industrial y ya estoy cursando el segundo año. Era bachiller, acababa de finalizar mi quinto año de secundario. ¿De una vez entonces entraste acá? Sí, de una sola vez, entré aquí a estudiar la carrera técnica. Felipe Durán es originario del Empalme San Benito, a 20 kilómetros al norte de Managua. Tiene 23 años y cuando tenía 21, ingresó al centro de formación técnico de la Fundación Victoria, para estudiar el técnico en administración, con énfasis en mercadeo y ventas. Después que yo me bachilleré, entonces hubo un tiempo en que no estudié nada más. Entonces apoyaba a mi familia. Mi hermana tiene una pulpería y entonces durante unos dos años tal vez la apoyé ahí. Y también pues mi mamá tenía un negocio de cuajada, así que le ayudaba a distribuirla ahí en el pueblo donde yo vivo, en Las Banderas. Felipe vio un anuncio por televisión que le cambiaría la vida. Cuando yo escuché que la Fundación Victoria ofrecía una carrera técnica de año y medio, un tiempo corto y más me llamó la atención cuando escuché que también ayudaban a los jóvenes a insertarse en el mundo laboral. Y es lo que todo el mundo quiere, que además de estudiar, pues lo ayuden al otro paso de trabajar. Y entonces, pues sí, me interesó mucho la idea luego y ya vine a la Fundación a informarme de los pasos que yo tenía que dar para poder entrar. Dos años de mucho empeño como estudiante fueron suficientes. Felipe hizo su pasantía dentro de la misma empresa y luego fue contratado de forma permanente. Ahora gana un salario que en la venta de cuajadas era un sueño inalcanzable. En este momento yo soy inspector de control de calidad. La carrera técnica ha sido muy fructífera. Me ha dado muchos resultados. Estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Felipe se quedó dentro de la cervecería, pero buena parte de sus compañeros de carrera gravitaron hacia otras empresas comerciales, turísticas e industriales. La mayor parte de ellos, y cuando digo la mayor parte, estoy hablando de entre el 85 y el 90 por ciento, están empleados. Por ejemplo, de la graduación que tuvimos en el mes de abril, en la carrera de mantenimiento industrial, por ejemplo, que es una de las más demandadas por el sector industrial en este país, de 44 técnicos que graduamos, 40 están empleados un mes después. Carol Altamirano es licenciada en diseño de productos, graduada en la Universidad Politécnica de Nicaragua. Ahora estudia técnico textil porque tiene metas personales por satisfacer. En este taller tectil, el espíritu emprendedor no tiene límites. Son igual de visionarias e imaginativas y soñadoras que yo, entonces creo que así vamos para adelante. Poner mi propio negocio en mi casa. Voy a hacer un préstamo para comprarlo. Mi papá, él me dice que lo va a hacer y me las va a comprar. Cuando yo lo termine, él ya me dijo que me va a comprar las máquinas y me las compro. Los estudiantes que ya probaron las ventajas de las carreras técnicas tienen la opción de seguir estudiando para obtener un título universitario. Y cuando llegan a la universidad suelen estar mejor preparados que el resto de sus compañeros. Uno está desempeñándose en las prácticas, agarra experiencia. Ya cuando llegan a la universidad, ya todo lo que es la teoría, ya le es más fácil entender. Antes de ser uno egresado de una carrera universitaria, tendría que ser antes un técnico, ¿verdad? Porque así hay carreras técnicas, pues, ¿verdad? La misma contabilidad. Contabilidad y contadores técnicos que salen uno de escuelas de comercio técnicas y salen a trabajar. Puedo ingresar a la universidad manteniendo mis estudios. Actualmente estoy estudiando en la universidad. Ese es el panorama de la educación técnica.